Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo medía en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Está presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila Intuñón, moraget, barba... Na Baja 너무 buena Propie Baja